Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Una invitación también a ustedes para la toma cervecera, uno de los eventos cerveceros más grandes del país. Junto con Bogotá y Medellín creo que tenemos el evento más grande de cervezas artesanales. Invitadísimos, muchas casas cerveceras, cerca de 40 casas cerveceras de todo el país, para que también la gente de Medellín conozca las casas cerveceras de su propia región. Y muchas gracias también por la invitación de Medellín a traernos nosotros desde Bogotá. Francisco, ¿cómo ha sido este proceso de la cerveza artesanal que ya se convirtió en algo exclusivo en las grandes mesas de los restaurantes, no solamente en Medellín, sino en las principales ciudades del país? Bueno, esta ola cervecera acá en Colombia hasta ahora está iniciando, lleva unos pocos años. Nosotros somos uno de los pioneros que empezamos de pronto en este corto tiempo a hacer cerveza artesanal, ha sido una experiencia realmente muy gratificante. Somos la única cervecería y sidrería de Colombia. Tenemos cervezas, ocho estilos de cervezas diferentes, todos con influencia americana. Todas nuestras cervezas tienen influencia americana. Y hacemos sidra, que la sidra es un producto totalmente novedoso acá en Colombia. Únicamente creo que podemos haber dos empresas que hacemos sidra en Colombia y nosotros somos la única cervecería y sidrería. Francisco, pero además, ¿cuántas empresas hay a lo largo y ancho del país ya que hayan sido detectadas por ustedes que estén trabajando esto de la cerveza y la cervecería? Bueno, en Colombia pueden existir más o menos cerca de 500 cervecerías, dicho por Cámara de Comercio, que estén registradas en las cámaras de comercio del país. De esas 500 cervecerías, yo creo que podemos estar unas 10 cervecerías marcando la parada dentro del estado de la cervecera. Estamos trabajando muy fuertemente, intentando que todo el mundo en Colombia nos llegue a conocer. Es un trabajo y un emprendimiento que requiere mucho esfuerzo. Pero bueno, una de nuestras ventajas competitivas es que nos divertimos con lo que hacemos. Entonces, pues, queremos pasarle toda esa diversión a la gente. Bueno, este evento, ¿cómo se va a realizar en la ciudad de Medellín? Bueno, es en el Orquidorama. Apertura de puertas es sobre la una de la tarde. Si no estoy mal, va hasta después de la medianoche. Son 40 casas cerveceras que van a estar presentes. Eventos todo el tiempo. Tenemos también comida. Y bueno, allá tienen para divertirse tomando cerveza. Tener en cuenta que somos la única cervecería y sidrería. Entonces, si quieren ir a tomarse una buena sidra, bienvenidos.